El Maestro Cubano se renovó y quiere que te renueves. Por eso presenta la Promo Maestra, que te regala un auto cero kilómetro. Uy, justo tengo una Maestra Cubana en las manos. ¿Qué hago? ¿Participo? No, no participo. ¿Participo? No, no participo porque lo que no... ¡PARTICIPO! Participá de la Promo Maestra de Maestro Cubano. Registrá el código de cualquier producto de la renovada línea de Maestro Cubano en promomaestrocubano.com.uy o por SMS al 2-900, enviando promo más tu cédula y el código de tu pack y ganá premios para renovarte vos también. Como un Suzuki alto cero kilómetro, iPhone 6, mini iPads, LED Smart 32 pulgadas y cientos de premios instantáneos. Maestro Cubano. Historias compartidas.